Junior Sánchez, oficial RD. Señores, estoy indignado. Yo estoy indignado con la mardita loca esa de la Yadira Marte. Tiene la gente harta, cansa, aburría. La gente se está matando, se está tirando al mar, se está volviendo loca porque esta zarosa ha provocado una mardita tragedia en este país. Tiene el país revorteado, tiene el país huerto loco y sin idea. La gente no sabe qué es lo que va a hacer con esta mardita zarosa hablando de los haitianos. Tiene a uno aburrido y cansado. Mujer del diablo, cállate esa mardita boca, ya está bueno. Tú no estás viendo que tu resultado de lo que estás dando es tragedia y problema. Danilo Medina ni el favor te está haciendo. Tu mardito video no lo está viendo, no le está haciendo caso porque se dio cuenta que tú eres una maniática, mardita loca, racista, provocando problemas. Esto es lo que tú estás haciendo. Lo primero que tú haces es levantarte de tu mardita cama, coger un mardito celular y hacer un mardito video sin desayunarte, sin cepillarte, sin hacer nada por tu boca zarosa. Tiene a uno aburrido y jarto y cansado. Suelta a los haitianos en banda ya que si Danilo no va a hacer lo que va a hacer, que no se haga. Que hace años que ese problema está metido aquí. Ya estamos todo el mundo conviviendo con los haitianos también, coño. Tiene a la gente jarta y cansada. Tiene jarto y aburrido ya. Mardita ya dirá del diablo. Tú no lo sabes muy bien, que hay dominicanos casados con haitianos, hay haitianos casados con dominicanos y como quiera tanto revuerto. ¿Qué más fue tan grande que te hizo un haitiano a ti que tú no has podido superar esa vaina? Zarosa. Tiene a la gente jarta y cansada. Tiene aburrido a uno. Hoy temprano en la mañana lo primero que veo es que ella dice que es un haitiano que va con un machete. Hoy es haitiano, tú sabes si estaba chapeando alguna finca, tumbando algún coco, sembrando alguna mardita yuca. Para sobrevivir. Pero métete para Gualey, para Aguachupita, para los guandules y mira a ver si los tigres, pregúntale a los tigres por qué ellos están usando pistola, por qué están usando machete, si no son nicios militares, ni son agricultores, azarosa, fomentando el odio, fomentando toda esta tragedia que está pasando. Maldita azarosa. Tiene a uno jarto y cansado y aburrido. Las malditas páginas que le den, que a ella lo que han dejado es un maldito laio, como que con ese laio ella va a ir al supermercado y comprarse una libra de arroz. O sea, sucia. Tiene a uno jarto y cansado. Oye, a mí mira, sinceramente, ya dígame, te lo estoy diciendo sinceramente, suelta la mardita vaina en banda, que tú lo que estés fomentando odio y haciendo que la gente se mate uno con el otro. Diablo, coño.